Es sinónimo de disfrutar, eso nadie lo discute. Yo os he traído algunas de las expresiones que están para chuparse los dedos, pero voy a empezar con las que no me convencen mucho. Ahora lo vais a entender todos ahí en mesa. Atentos. La expresión, esto es un churro. Vamos a ver. ¿En qué momento se ha decidido que algo tan rico, que está con azúcar, mojadito en chocolate, con café, algo como un churro, algo que salga como un churro es malo? ¿En qué momento? Es que los churros nunca son malos. No lo entiendo, yo estoy contigo. No puede ser. Con lo bueno que está en buen churro. Vamos con otra. Esto es una porra, fíjate, es lo mismo. ¿El qué? Que con las porras ocurre igual, perdón. Yo es que estoy con lo mismo. O vete a la porra, mala expresión también. Os decía, me importa un pimiento. Otra que no podemos entender. Con lo ricos que están, unos pimientos a ver de fritos. Unos pimientos del piquillo rellenos. Hombre, por favor, claro que importan los pimientos, importan mucho. Pobres pimientos. Los de padrón. Riquísimos. Bueno, vamos a ver el origen de otras expresiones también relacionadas con la comida. Cortar el bacalao. Esta es buenísima. Era el alimento que se enviaba a las colonias españolas para que los trabajadores comieran. Y era el capataz el que se encargaba de repartirlo, el que mandaba. De ahí que cortes el bacalao es el que manda. Y poner toda la carne en el asador. Este dicho tiene raíces criollas. Y se decía que cuando en la época se cocinaba todo, no se guardaba nada. Pues se decía este dicho. Y de ahí que ahora se utiliza para decir, pues pongo tus esfuerzos en eso que quieres conseguir. Muy bien. Y una que me encanta, dársela a alguien con queso. Expresión que es sinónimo de engaño. Porque antiguamente los bodegueros manchegos, cuando querían vender un barril de vino picado, ofrecían a sus clientes un plato de queso bien fuerte. Así para engañar al paladar y que no distinguieran si el vino estaba bueno o malo. ¿Qué os parece? Esta es... Tiene su truqui, tiene su truqui. Voy a hacer yo eso cuando tenga un vino picado en casa. Claro, pues buen queso y solucionado. Bueno, vamos ahora con esos alimentos que nos sirven para todo, literalmente. Como el pan. Esto es pan comido, que está fácil. Sí. Ser más bueno que el pan, como Vidal. Uy, gracias. Al pan pan y al vino vino, es decir, las cosas claritas y bien dichas. Y con la leche. No es lo mismo tener mala leche que darse una leche. La leche, pobrecito. Que ser la leche, como Ara. Ay, mi niña, ole. Los piropos ahí repartidos, por favor. Qué mona está hoy. E ir a toda leche, como me voy a ir yo de este panel, porque después de hablar de tanto comida, pues chicos, me voy a cenar algo. Pues igual. Muy bien.